Hola a todos, hoy les robo un minutito de su tiempo para explicarle una nueva función que habilitó YouTube para nuestro canal, o sea, el mío y el de todos ustedes. Se llama Estrenos, y lo pudieron ver en las últimas publicaciones que hice, que no lo subí de la manera tradicional al video, sino que yo cargo el video y programo la hora a la que quiero que se pueda ver. En la pantalla van a ver cuántos minutos falta para que el video comience, y al costado hay un chat en vivo, donde yo también siempre estoy escribiendo, lo que me permite estar mucho más cerca de ustedes, y realmente a mí me gusta más la función. Dos minutos antes de que el video comience, empieza una cuenta regresiva, y cuando comienza la primera reproducción, lo único que tiene diferente de una reproducción normal es que no la pueden adelantar, y cuando termina de reproducirse la primera vez, que lo vemos juntos básicamente, ya se transforma en un video normal, y ahí sí pueden buscarlo normalmente, abrirlo y adelantarlo, atrasarlo como ustedes quieran. Solamente varía esa primera reproducción que la vemos todos juntos, como les dije compartimos un chat, que la verdad que está buenísimo, y me gustaría que ustedes opinen si esa función les gusta, o si quieren que volvamos a hacerlo como era tradicionalmente, que yo ponía una hora y el video sube, y listo. Por supuesto, un ratito antes de que comience el video, voy a estar compartiéndolo en las redes sociales, o en la pestaña comunidad del canal, para que ustedes sepan que el video se va a estrenar, y puedan compartirlo conmigo. Bueno, no les robo más tiempo, y espero su comentario de qué les parece esta nueva función. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias!